¡Bienvenidos, criaturas de la noche! ¡Están listos para una noche llena de escalofríos y ritmos infernales! ¡He venido a encender esta fiesta! ¡Prepárense para viajar al reino del terror musical! ¡Dónde las melodías se fusionan con el misterio y la oscuridad! ¡Dónde las melodías se fusionan con el misterio y la oscuridad! ¡Que comience el baile de las almas! ¡Que comience el show! ¡Que comience el show! ¡SUSCRÍBES! Gracias por ver el video.